En relación a las declaraciones que brindaron alumnos del Instituto Tecnológico de Durango, donde señalan intromisión externa en el proceso de renovación, Maite Manzanera Aldana, presidenta de la Sociedad de Alumnos, comentó que le sorprenden este tipo de comentarios debido a que los procesos no dependen de su persona. Para ello está el Consejo Nacional de Asiliantes de Educación Superior Tecnológica. Se les aclaró el por qué esa convocatoria falsa que nos pegaron, que hasta el momento todavía no sabemos quién tuvo, pues no es decencia, ahora la desfachatez de ir a pegarla sin avisar a nadie, la cual pues tenía datos totalmente falsos, está totalmente modificada, no está pegada a los lineamientos, no se autorizó por mi dirección general, que es de México, es decir, son temas que realmente no dependen de mí, yo no los decido, somos parte de un organismo federal, entonces por eso que me sorprende que hagan este tipo de declaraciones, creo que para hablar de alguien hay que tener la cola muy corta, entonces yo sí quisiera preguntarle a él cuáles han sido sus logros para el tecnológico, porque yo de manera bien segura pudiera hablar sobre los logros que le he dado a mi escuela, con mucho orgullo, pero yo sí quiero decirle cuáles son los logros que él ha dado para el tecnológico, qué es lo que él ha hecho en tema deportivo, en tema cultural, en tema académico, entonces realmente yo lo único que quiero es que esto sea una contienda totalmente transparente, digo, no hay ningún interés de por medio, ni mucho menos, y eso lo puedo decir con muchísima seguridad. Argumentó que en los procesos anteriores todo ha sido con transparencia y con conteo de votos, además comentó que una vez que se emita la convocatoria para la renovación, pedirá apoyo de la dirección general para que dé fe y legalidad del proceso en Durango. Reportó Guadalupe Ramírez. Gracias. Gracias.